hola amigos de book of mormon central en esta ocasión les voy a mostrar cómo vamos a accesar a nuestro mapa modelo a través de google earth versión de escritorio o también llamada versión profesional pero no se preocupen que aunque es una versión profesional es gratis la vamos a poder descargar sin ningún problema vamos a descargar nuestro mapa modelo y accesar las ubicaciones listos empecemos bueno estamos en la página de geografía y vamos a descargar google earth para escritorio a través de este de esta opción de menú llamada geografía damos clic ahí nos lleva a la sección de geografía y en la columna de google earth más o menos por el medio aquí vamos a descargar la versión profesional le damos clic nos lleva a esta página donde podemos descargar la versión para pc mac o linux no tiene que seleccionar la el mismo sistema identifica cuál es el equipo que usted tiene solamente hay que darle clic aquí a aceptar y descargar se lleva a cabo el proceso por ahí aparece una vez un botón que dice continuar le da clic y listo la instalación es muy rápida no tiene mayor problema no lo voy a hacer yo porque ya lo tengo instalado una vez que ha ejecutado ese programa y ya tiene google earth para escritorio instalado lo que sigue es descargar el mapa modelo para esto vamos a esta pequeña sección que se llama ayudando a conocer del lado izquierdo hay una imagen de la tierra y este botón que vamos a oprimir para descargar el modelo listo la descarga es muy rápida el archivo se llama sorenson más 7 y un bajo esp punto knz ahora lo único que hay que hacer es localizar ese archivo aquí lo tenemos damos doble clic en él y va a abrir google earth cerramos esta ventana de información pero podemos ver del lado izquierdo que ya han sido cargadas todas las ubicaciones de nuestro mapa modelo así es aquí está sorenson más 7 en español si damos clic en alguna de estas ubicaciones doble clic entonces la tierra gira y nos va a trasladar a esa ubicación donde podemos ver el entorno podemos apreciar la estructura topográfica y obtener información es muy fácil de utilizar aquí tenemos algunos botones que nos sirven para hacer zoom o para para mover podemos hacerlo con la manita que tenemos ahí y también podemos vamos a girar vamos a otro punto esto es en el mesoamérica y ahí nos encontramos listo amigos así de fácil es instalar google earth pro para escritorio si y cargar todas las ubicaciones de nuestro mapa modelo amigos casi olvido decirles que para que ustedes tengan acceso continuamente a todo este modelo a todas las ubicaciones es necesario que guarden sus ubicaciones si para esto no olviden ir aquí a esta parte el file o archivo depende del idioma en que lo tengan save o guardar y le dan clic aquí en save my places con esto la próxima vez que abran google earth para escritorio inmediatamente tendrán disponibles sus ubicaciones bueno amigos esto es todo por el momento espero que este tutorial les haya sido de mucha utilidad y les sirva de mucho para poder continuar sus estudios del libro de mormón hasta la próxima y 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 ¡Gracias!